Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh No les bajamos, mas nunca paramos, eso es un trompado y blan ¿Y dónde está un gigante? Me fue la coche de la teta ¿Y dónde está un gigante? Say yeah, yeah, yeah Un, dos, tres, let's Yeah Vamos, vamos, vamos a romper No hay tiempo pa' perder De la disco pa'l motel Más mala que Ana Velo Baila y todo le hacen coro Te dejamos acá como el zorro No pierdo mis tiempos de zorro Todo me lo gasto, no ahorro Más chica, más chica, más chica Turbonize, no vuela, imagina Siempre pa'lante, nunca pa' atrás Aquí estamos duros, soltera Las mujeres como yo que no se quitan Que de lejos se identifican Siempre están cuando las solicitan La chica que yo soy, la chica Representa tu bondera Música de nueva era A mí me dan pey donde sea Más chica que están que se quema Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Música de nueva era 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 Música de nueva era